El restaurante Oscuro, ubicado en Berlín, ofrece una experiencia culinaria única y original. Su concepto consiste en que los clientes coman a ciegas para que pongan en primer término sus otros sentidos, con la finalidad de añadir una dimensión más al deleite de los platillos y la música. Para añadir misterio a la experiencia, los menús están descritos como breves historias románticas. El único indicio para orientarse es el título de cada menú. Vegetariano, con carne, con pescado, con pollo. Y el menú sorpresa, todos tienen cuatro platillos. El restaurante Oscuro promete a los comensales locales y extranjeros una oportunidad de descubrir y superar una situación en la que no se cuentan con todos los sentidos. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.